Bueno, seguimos en este cuarto video de manejo de RT-AIN. Ya después de verificar la cuenta, ya ahora sí podemos trabajar muchísimo más. Ya nos permite un límite más grande, 25 mil dólares equivalentes en volumen agregado para enviar y retirar. En caso de que nos pasemos ya o movamos esta cantidad en nuestra cuenta de RT-AIN, ya tenemos que escribir un correo a RT-AIN para que nos dé una configuración más avanzada. Ahora lo que vamos a hacer es recargar nuestra cuenta de RT-AIN. ¿Cómo hacemos para fondear, se llama así, o recargar nuestra cuenta de RT-AIN con saldo de nuestra cuenta bancaria? O puede ser con otros métodos, ¿sí? Hay muchísimos métodos para hacerlos, pero digamos que el más común en cada país siempre es como con la cuenta bancaria. Para eso vamos a darle clic acá donde dice fondear y retirar. Aquí nos pregunta qué deseas hacer. Está la opción de fondear, que viene a ser recargar nuestra billetera de RT-AIN para tener saldo aquí en RT-AIN. O retirar, si es que queremos retirar de este balance, de este saldo que tenemos acá, retirarlo algún método que queramos hacer. Entonces, en este caso vamos a fondear. Vemos arriba que tenemos 1, 2, 3, 4 pasos. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a fondear, significa que vamos a recargar nuestra cuenta de RT-AIN y voy a pagar con mi cuenta bancaria o con saldo de mi cuenta bancaria. También lo podría hacer con criptomoneda o con algún procesador virtual como Paypal, Nectarless. Es decir, donde yo tenga el dinero, con ese dinero puedo pasarlo acá para RT-AIN. Lo que voy a hacer entonces es mostrarle cómo vamos a fondear. Voy a escoger acá que voy a pagar con cuenta bancaria. Entonces, escojo bancos de Colombia. Y aquí me muestra los diferentes bancos de Colombia. Voy a hacer que sea Banco Colombia. Y dentro de Banco Colombia voy a pagar con cuenta de ahorros, porque también sale la corriente y sale la empresarial. En este caso, la cuenta de ahorros. Y aquí me muestra cuánto es un dólar en RT-AIN equivalente en pesos. Sí, aquí me las muestra. 4,031 pesos. Una vez escoja en tu país el banco con el cual quieres recargar, entonces lo seleccionas y le va a mostrar al frente cuánto equivale un dólar RT-AIN en la moneda o en el procesador que hayas escogido. En este caso, yo voy a escoger cuenta Banco Colombia de ahorros. La escojo. Luego me muestra aquí qué cantidad voy a recargar. Recargar puedes colocarlo tanto en la moneda de tu país como en dólares. Pues lógicamente es mucho más fácil decir voy a recargar 10 dólares, por ejemplo, y automáticamente me muestra cuánto es el valor en pesos. Una vez ya tenga la cantidad que voy a recargar, pues simplemente decirle seleccionar. Hay un promedio en tiempo de aceptación de dos horas, es decir, RT-AIN una vez yo le diga seleccionar, entonces él va a mandar por toda la red de RT-AIN en Colombia buscándome una persona que tenga 10 dólares en RT-AIN para que me los venda y yo le consigne esta cantidad a la cuenta bancaria de esa persona. Entonces yo le digo seleccionar. Aquí me dice confirma la información Colombia o Banco Colombia de ahorro. Me muestra lo que es la cuenta bancaria, está mi cuenta, el número de cédula y una vez ya confirme que estos son los datos reales míos, le digo enviar solicitud. Y RT-AIN va a empezar a buscar en todo Colombia quién tiene 10 dólares en RT-AIN para que me los venda y terminemos la transacción como tal. Como le digo, esto puede durar según RT-AIN dos horas, pero normalmente se hace muy rápido la aceptación de alguien que tenga cuenta RT-AIN y que tenga los fondos para podérmelos pasar y yo consignarle directamente a su cuenta. Vamos a mirar cuánto se demora. Son las 11 y 42. Ya prácticamente no me dejó ni decirlo. Ya John Anderson aceptó la solicitud. Aquí tenemos entonces lo que viene a ser la recomendación que cuando envíe el dinero por mi cuenta bancaria, no le coloque la palabra RT-AIN ni nada por el estilo. Te digo que entiendo y una vez le digo que entiendo, me salen todos los datos de la persona a la cual yo le debo de enviar esa cantidad de dinero. Bueno, le debo de enviar esta cantidad. Este es el dueño de la cuenta que va a recibir. Este es el número de cuenta a la cual yo debo de enviar estos 41,856. Aquí está el nombre completo y aquí está su número de cédula. También tengo un chat en donde puedo chatear con esta persona. Ya me escribió. Buenos días. Queda a la espera de su transferencia. Le digo que ya la voy a hacer. Se lo envío. Vengo nuevamente a detalles y voy a hacer la transferencia para poder que se pueda terminar el proceso. En caso de que usted no la quiera hacer definitivamente, también puede cancelarla. Listo. Ya la he enviado. Ahora debo de colocar aquí el número de comprobante de la transacción. En este caso es 69020. Le digo he enviado los fondos siguiendo las instrucciones. Confirmación de envío. Y le digo transacción confirmada. Entendido. Quedo a la espera de que la persona me libere los fondos. Tenemos en este momento 124 dólares aquí en RTA. Vamos a esperar que la persona verifique y me libere ya los 10 dólares que yo le he comprado. Una vez él apruebe, RTA automáticamente suma sus dólares a mi cuenta de RTA. Le voy a colocar aquí en el chat. Que ya lo envié. También le puedo enviar aquí el comprobante. Voy a enviárselo aquí en el chat. Le digo a este ícono que está acá. Que es asuntar un archivo. Voy a buscar el comprobante. Le digo abrir. Y ya con eso le he enviado el comprobante. Que él podrá mirar y verificar lo que le he transferido. Este es el comprobante que le he enviado. Aquí salen los datos. Y el número de comprobante. La fecha y la hora. En el que estoy haciendo este video en este momento. Listo. Ya él me escribió que va a verificar. Va a verificar. Y una vez verifica. Aprueba. Y los fondos pasan a mi cuenta de RTA. Es así de sencillo. Como nos dimos cuenta. Vemos que la manera en como podemos fondear o recargar nuestra cuenta de RTA. Directamente con nuestra cuenta bancaria. Es muy fácil. Mire. Ya aquí dice fondos agregados exitosamente. Y vemos que ya nos ha sumado los 10 dólares a mi balance general de RTA. Y por aquí me llegó una notificación. Aquí están. También puedo ver aquí en la parte de actividad. Lo que he realizado en transacciones. Y vemos que aquí está lo que es fondeo. 10 dólares. Este compañero fue el que me hizo la transacción. El día de hoy 30 de abril. Y el método de pago que escogí fue la cuenta bancaria. Y el estado fue completado. Es así como se fondea o se recarga la cuenta de RTA. Puedes escoger muchos métodos para fondear. No solamente la cuenta bancaria. Puedes incluso aquí donde dice más métodos de pago. Le puedes dar click ahí. Y puedes escoger diferentes métodos con los cuales pueda recargar tu cuenta de RTA. También banco efectivo, criptomoneda, monedero electrónicos como Paypal, Anacceler, Skrill, tarjetas de regalo de Amazon. Se tiene lo que es tarjetas de Bain, Google Play. Todo este tipo de formas de fondear tu cuenta de RTA se puede hacer. La parte móvil también. Muchos países tienen diferentes tipos de aplicaciones para mover dinero. Aquí por ejemplo en Colombia es David Plata y Neki que son los que más se mueven. Todos estos métodos también los puedes usar para fondear tu cuenta de RTA. Vamos al siguiente video donde vamos a aprender cómo retirar entonces ya nuestro dinero a nuestra cuenta bancaria. Y así poder reclamar siempre las comisiones de Bicommerce.